Si tienes bellos recuerdos de la infancia leyendo los cuentos de Winnie Pooh o viendo sus animaciones, déjame advertirte que esta película te dejará un mal sabor de boca. Hace mucho tiempo, un pequeño niño llamado Christopher Robin se adentró en el bosque de los Cien Acres, donde conoció a cinco extrañas criaturas, mitad humano, mitad animal. Estas se presentaron como búho, conejo, Igor, Piglet y Winnie the Pooh. Ignorando el peligro que ellos representaban, Christopher se hizo su amigo y comenzó una hermosa historia. Él les llevaba comida y conversaban mucho y fortalecían este hermoso compañerismo. Pasados los años, Christopher ya tenía que mudarse para ir a la universidad, y les dijo adiós a sus amigos Furry. Los animalitos ahora debían conseguir comida por sí mismos, pero este bosque estaba falto de alimento, y todo empeoró con la llegada del invierno. Una noche, a punto de morirse de hambre, Pooh decidió que, para sobrevivir, deberían comerse a uno del grupo. Y así, pues le tocó a Igor decir adiós. Este traumático acto deformó la mente del grupo, y desarrollaron un odio hacia todos los humanos, en particular a Christopher Robin, por haberlos abandonado a su suerte. En la tumba de Igor, el grupo hizo un pacto, y prometieron renunciar a su humanidad, y nunca más volver a hablar. Cinco años más tarde, Christopher vuelve al Bosque de los Cienacres, acompañado ahora por su prometida, Mary. Él quiere enseñarle este lugar, y demostrarle que aquellos amigos Furry de los que le habló alguna vez, sí existen, y no es algo que él haya inventado. Mary se muestra escéptica, y le dice a Chris que ella no cree en sus historias, pero está aquí para apoyarlo, pues en esa época, él era muy joven, y de seguro su imaginación era muy poderosa. Y qué lindo tener amigos imaginarios. Pero justo escuchan algo, y Christopher se emociona y lleva a su amada de la mano. Chris encuentra el lugar donde solía jugar con sus amigos cuando niño, pero esto ha cambiado. Todo se ve sucio, y de alguna forma, macabro. Mary tiene un mal presentimiento, pero Christopher le dice que se calme, pues estos animales humanoides son sus amigos, y no los lastimarían. La pareja entra en la antigua casa donde todos jugaban hace tiempo, pero encuentran que la foto de Chris ha sido dañada, como si ahora lo odiasen. La pareja se esconde, pues escuchan fuertes pisadas aproximándose. Parece que quien ha llegado es Pooh, ahora con la talla de un oso humanoide adulto. Llegada la noche, los tórtolos deciden que es hora de dejar su escondite y escapar. Y andaban bien sigilosos por ahí, cuando Piglet llega al ataque, y asfixia a Mary con una cadena. Christopher le ruega a su viejo amigo que se detenga, pero el cerdo humanoide no para hasta romperle el cuello a la chica. Christopher rompe a llorar, y luego corre a esconderse. Él ahora se ve cara a cara con Pooh, y le pide que lo ayude, pues algo malo pasa con Piglet. Pero rápidamente entiende que Pooh también quiere hacerle daño. Chris les ruega que no hagan esto, pues dolían ser amigos. Él nunca pensó que les afectaría tanto su partida, pero los furries lo toman, lo arrastran a una cueva, lo fuerzan a ver los huesos de Igor, y también lo hacen ver como queman a su prometida, creo. Pasa el tiempo, y vemos en las noticias que siguen reportándose desapariciones en el bosque de los Cienacres, y que siguen apareciendo cadáveres mutilados. ¡Qué miedo! Conocemos a María, una chica que está yendo al psicólogo porque parece que vivió un episodio muy traumático, y la doctora le recomienda que para desestresarse se dé una escapadita a algún lugar remoto, lejos de la ciudad. María decide emprender un viaje de fin de semana con sus amigas, y si te lo estás preguntando, sí. Se van al bosque de los Cienacres. A una de sus amigas se le hizo tarde, pero todas las demás ingresan a esta bonita casa de campo, donde para desconectar por completo, una recoge todos los teléfonos. Ya sabes, para que no estén mirando Instagram, TikTok, o los videos del tal Mauricio. Todas lo van a pasar muy bien. Bueno, excepto por la amiga a la que se le hizo tarde, pues llama a María para que le dé la dirección de la casa, pero como guardaron los teléfonos, no obtiene respuesta. Y desafortunadamente se topa con Pooh, quien desafortunadamente la persigue a través del bosque hasta un aserradero, donde desafortunadamente le revienta la cabeza contra una trituradora, y procede a convertirla en carne molida. De vuelta en la casa de campo, María comparte con sus amigas lo que la dejó tan traumada. Resulta que había un hombre siguiéndola, y espiándola en su propia casa. Una noche, el acosador incluso se atrevió a meterse en su cuarto, e intentar cositas. Por suerte, ese señor fue arrestado, y María pudo dar cierre a ese capítulo tan traumático de su vida. Aunque claro, sigue muy nerviosa y paranoica de que alguien más podría estar observándola. En la guarida de Pooh, vemos que Piglet pedalea para generar energía, mientras que el osito matoncito visita a su prisionero. Christopher Robin le ruega que lo deje ir, que lo perdone. Él nunca quiso dejarlo, pero sabía que el resto de humanos no aceptarían a Pooh como él lo hacía. El joven le dice que lo amaba, y que nunca quiso causarle dolor. Pooh parece dudar por un segundo, y luego frente a un espejo, tiene flashes del pasado. Él recuerda lo feliz que era junto a su buen amigo Christopher Robin, jugando, riendo, y prometiéndose una eterna amistad. Christopher dijo que nunca, jamás lo abandonaría. Pooh ahora tiene un ataque de ira, y destroza todo a su alrededor. A continuación, él toma una especie de látigo y flagela a Christopher Robin. Pero eso no es todo. Para dañarlo todavía más, putra el esqueleto calcinado de Mary, y lo pone junto a Christopher, causando el llanto de este sujeto. ¡Y espera! Falta el toque de gracia. Mediante un sistema de manguera y goteo, el osito matoncito baña a Chris en la sangre de su prometida. Oye, Pussy se fue a la mierda, esto es demasiado. Bueno, una de las amigas es medio adicta a las redes sociales, y no quiso quedarse sin su teléfono, por lo que bien calladita lo tomó, y ahora está disfrutando del jacuzzi. Por supuesto, la amiga investiga, pero luego de dar una ojeada a los alrededores, decide que no le importa si es un acosador como el de María. Ella solo quiere disfrutar su fin de semana. Con las luces del patio parpadeando, podemos distinguir a Poo y Piglet acercándose desde las sombras. Y finalmente, ¡Duérmase mi reina! El dúo le pone un pañuelo con cloroformo a la muchacha. Cuando ella despierta, se ve atada de manos y pies, y Poo está calentando el acelerador de un carro, mientras que Piglet viene con una comba y mantiene quieta a la muchacha. A pesar de los gritos de terror, Poo conduce el auto directo hacia ella, pasando por sobre su cabeza y haciéndola explotar. Después de todo ese ruido, María y otra amiga salen a revisar y descubren el cadáver de su pobre amiga adicta a las redes, sin cabeza. Bueno, ya sabes, nunca dependas de tu celular. Además, dentro de la casa han escrito Get Out o Váyanse, con sangre. El grupo de amigas está aterrado, pero resuelven que si permanecen juntas y se arman con lo que encuentren, estarán bien. Pero Poo se asoma por ahí y todas las señoritas entran en pánico. Un par se van a la cocina para buscar algo con qué defenderse, mientras que María cree que este asesino es simplemente su acosador usando una máscara. Sin embargo, luego una amiga le dice, no mi reina, ese claramente no es tu acosador. Por suerte, María justo recuerda que compró una pistola hace poco para defenderse de cualquier acosador. Y ahora ve que pasa Poo y espera un momento y... ¡Oye, dispárale de una vez, tontita! Estas otras dos amigas, que por cierto, son pareja, se fueron a cerrar la puerta trasera, pero son sorprendidas por Piglet, quien rápidamente noquea a una y la otra cae a la piscina. El cerdito humanoide dirige su atención hacia la chica en la piscina e intenta atraparla con sus cadenas, pero como la chiqui se mueve mucho, decide equiparse el mazo. Y, a ver, esta escena dura mucho y está muy tensa, pero, ¡mujer, puedes salir de la piscina por los costados! ¡Qué ganas de hacer drama! Bueno, la chica noqueada vuelve en sí, solo para ver cómo su amada es enviada de vuelta al lobby. Bueno, y Piglet la mata y la remata un par de veces más, y de la impresión, la chica vuelve a desmayarse. María y su amiga llegan justo a tiempo para encontrar a la chica de la piscina toda muertita y ver cómo Piglet se lleva a su novia en brazos. Para rescatarla, ambas amigas deberán seguir a los furries, porque supongo que María no tiene tan buena puntería y teme darle a su amiga por error. En su guarida, Puse llena la boca con deliciosa miel, creo que es miel, espero que sea miel, mientras la prisionera llora aterrada. Puse acerca a ella y esto es bastante incómodo, parece que fuéramos a ver algo como el legendario beso invertido de Spidey Mary Jane. ¿Qué carajos? Pero el osito matoncito simplemente la agarra cachetadas hasta dormirla. María y la otra amiga llegan al rescate y desatan a la amiga LGBT. Ella está muy triste porque recuerda que su amada ahora está muerta, pero las otras le dicen que debe ser fuerte, pues si no se marchan ahora, no sobrevivirán. Durante el escape, María descubre al prisionero Christopher Robin y se sorprende al ver que sigue vivo. Las amigas lo desatan rápidamente y ahora escuchan los gritos de otra prisionera. Chris les dice que vayan a ayudarla, que no se preocupen por él. Ellas encuentran a una mujer atada en medio del campamento. Ella está terriblemente desfigurada y les revela que los nombres de los responsables son Pooh y Piglet. Ellos son híbridos de humano y animal y sí pueden hablar un poco de inglés. La mujer dice que Piglet la tortura cuando quiere y es incluso peor si ella intenta hablarle. María y sus amigas la auxilian y logran liberarla de sus cadenas. Ellas avanzan un poco, pero todo se complica cuando la mujer ve su reflejo en una ventana y empieza a gritar horrorizada ante la visión de su rostro desfigurado. Las demás le piden que guarde silencio pues los furros las oirán, pero la señora dice que ahora es personal y toma la pistola de María y dice que no se irá hasta matar a Puerquito. Ella pega un tiro al aire y Piglet aparece. Así pues, nos preparamos para una épica batalla final de venganza. Con Tomás en 360 y ahora... Oh, el arma se atascó. Ah, maldición. Pue aparece por detrás, tumba a la mujer al suelo, la baña en un poco de miel y ahora Piglet viene con todo y le devora la cara. Pue descubre a las chicas y va corriendo tras ellas, pero la amiga LGBT se esconde pues tiene una cuenta pendiente con Piglet y toma su mazo y mientras él saboreaba a la señora ¡Toma por matar a mi novia! María intenta alejar a Pue con una antorcha, pero el malote la apaga con facilidad y continúa la estresante persecución. Mientras tanto, la amiga LGBT ata a Piglet con sus propias cadenas y ahora se dedica a torturarlo en venganza de su amada en paz descanse y finalmente le revienta la cabeza. Pero Pue también llega para vengar a su porcino amigo y toma a la amiga y le entierra un cuchillo hasta el fondo. Wow, censura eso por favor. María y su amiga vuelven corriendo pero ven que ya es tarde así que de nuevo a escapar. Ellas llegan hasta la carretera y logran detener la camioneta de unos locales. María trata de explicar el peligro del oso humanoide pero estos señores no entienden nada y piensan que ellas simplemente están drogadas. Pero ahí llega Pue el osito matoncito y los locales entienden que se trata de una amenaza real. Los campiranos se equipan con todo lo que tienen y se aproximan a Pue llamándolo cobarde por andar molestando a las jovencitas. El líder le mete un palancazo pero Pue ni se inmuta por lo que todos le dan al mismo tiempo en la cabeza en las pastillas en las piernas y parece que Pue va a caer pero no. Ahora comienzan los winiputazos y te vuelo a la mitad de la cara bro y a ti te rebando la mano de un lapo y luego pisocón en la cabeza a este cortado de garganta. Y al líder pues le manda un enjambre de abejas asesinas. Sí, aparentemente Pue controla las abejas. No tiene sentido pero bueno. María y su amiga logran encender la camioneta y arrollan a Pue con todo pero este no se suelta del vehículo y logra trepar hasta la tolva. El asesino ahora está justo sobre las chicas pero María frena de golpe para librarse de él. Desafortunadamente parece que esto no funcionó y ahora le toca ver cómo Winnie the Pooh arrastra a la última de sus amigas dentro del bosque y luego le enseña su cabeza cercenada. El oso arrastra a María fuera del vehículo la pone de rodillas y se dispone a matarla. Pero en el último minuto llega Christopher Robin gritando Fuck you y le mete un camionetazo a su viejo amigo matándolo. Christopher está malherido pero necesita estresorarse de que Pue está realmente muerto. El joven auxilia a María y le dice que deben caminar pero Pue medio que sigue vivo y está escupiendo sangre así bien asqueroso y este par intenta huir cojeando pero Cito finalmente se ha librado y mientras que los autos explotan de fondo él toma a María para por fin probar su sangre. Christopher Robin le ruega que se detenga pues es él a quien quiere y le dice que ya ha lastimado a suficientes personas. Por un momento parecía que Pue podría razonar y dejaría ir a la pobre María pero al final él solo dice Christopher rompe a llorar y abraza a María durante sus últimos momentos de vida. Pareciera que esto de alguna forma conmueve al oso quien tiene un semblante de tristeza o disconformidad. María le pide a Christopher que se marche y con mucho pesar el alguna vez amigo de Winnie de Pue se aleja corriendo. Todo esto mientras el oso apuñala mata y remata a la pobre señorita. Y la película llega a su final y si te preguntas qué fue de búho o conejo pues nunca lo explican ni siquiera dan una pista o referencia ni nada. En internet teorizan de que quizás se fueron a otro lado porque no querían matar gente como Piglet y Poo o que quizás también fueron devorados por sus amigos como Igor. Pero esto último no tendría sentido pues no hay tumbas con sus nombres en la guarida de Poo así como en el caso de Igor. Como sea, fin. Espero que hayas disfrutado el video. No olvides darle like, comentar cuál fue tu momento favorito y si quieres verme probando snacks japoneses te dejo el link en pantalla y en la descripción. No voy a comerme a mis amigos como Poo pero hay algunos snacks que son igual de perturbadores. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores badass. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.